Hola, soy Brenda Martín y este es Unísono, el programa federal que lleva la música de todo el país a tu casa. Y seguro lo vamos a lograr, la tenemos que ayudar. Solo disparé, solo disparó, solo disparé. Solo me encontré, solo me encontró, solo me encontré. Dame una palabra de aliento y cruzaremos el viento juntos una vez más. Y vamos juntos. Amigo, amiga de la nieve al otro lado. Miramos...